Se dice que cuando un hijo admira mucho a su padre, opta por seguir la misma profesión. Y esto no es la excepción en Hollywood, porque hay muchos hijos de famosos que han decidido también seguir los pasos de sus padres. Dos ejemplos son el hijo de Denzel Washington y el de Pierce Brosnan. Dos hombres que no solo son excelentes actores, sino también personas admirables. Denzel Washington es uno de los grandes de Hollywood. A sus 68 años lo ha ganado todo. Dos premios Oscar gracias a Glory de 1989 y Día de Entrenamiento de 2001. Además de tres globos de oro, un Tony y un premio del Sindicato de Actores. Incluso el The New York Times lo calificó como el gran actor del siglo XXI. Ahora a su hijo John Davis Washington le sigue sus pasos. El joven actor de 38 años ha heredado todo el carácter interpretativo de su padre. Aunque al principio decidió hacerlo sin decir quién era para evitar beneficios o comparaciones con su progenitor. Sé que tengo problemas para confiar, problemas de confianza, pensando en que me eligieron para un trabajo por quién era mi padre. Solía mentir sobre quién era mi padre. Decía que era un trabajador de la construcción o que estaba cumpliendo condena, como los personajes de sus películas. Poco a poco John Davis se abrió paso en Hollywood. Nació en 1984 y es el hijo mayor del matrimonio entre Denzel y Pauletta Washington. Desde muy pequeño le gustó la actuación. Cuando cumplió siete fue su debut actoral apareciendo en la película Malcolm X. Estuvo protagonizada por su padre. John Davis asistió a la escuela Campbell Hall en Los Ángeles donde destacó en el fútbol americano, llegando a fichar por el Sacramento Mountain Lions. Un equipo profesional de la NFL donde jugó dos temporadas entre 2009 y 2010. Su padre, Denzel Washington, siempre lo animó en el deporte. ¿Tu papá fue alguna vez tu entrenador de niño? Sí, lo era. Es un gran actor. Es un gran actor. Es un fantástico animador. Lo siento, mi papá fue grande porque él lo creía. En 2010 produjo y actuó en The Book of Ellie, una cinta protagonizada por su padre junto a Mila Kunis y Gary Olman. Que Dios bendiga la América Blanca. Su gran oportunidad llegó en 2018 al hacer un papel principal de la película Black Clashman, donde interpreta al detective Ron Stallworth, que se infiltra en las filas del Ku Klux Klan en Estados Unidos a fines de los 70. La cinta ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado y fue nominada a cinco categorías, entre ellas a Mejor Película. También obtuvo el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes. Y John Davies recibió el apoyo de los críticos de cine. ¿Hay algún papel que siempre quisiste interpretar y que nunca le dirías a tu padre? Está bien, podría responderle uno que está muy bueno. ¿Qué es lo más importante de Denzel para ti? Continúa expresando su amor y cariño y dando abrazos, cosas como esa. No cabe duda de que Pierce Brosnan es uno de los actores más queridos de Hollywood. Y uno de los agentes 007 más elegantes. Sus hijos, Dylan y Paris Brosnan, han heredado su atractivo y elegancia. Si bien les gusta actuar, los jóvenes de 25 y 22 años se destacan en el modelaje con gran estilo, al igual que su padre. Hola, soy Paris Brosnan y soy embajador de los Globos de Oro. Soy Dylan Brosnan y también soy embajador de los Globos de Oro. Ambos pertenecen al staff de modelos de marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Burberry. Y han aparecido en revistas como People y Sea California Style. En 2019, Dylan Brosnan hizo su debut en Hollywood en la película Iconic y recibió excelentes críticas. No creo que alguna vez haya querido actuar, pero me gustó. Trabajar en ese campo y hacer algo creativo, siempre hemos sido influenciados en ese campo. Sí, música. Tú haces música. A mí me gusta pintar. A papá le gusta la pintura. Él me inspiró a pintar. La actuación es genial y creo que siempre lo será. No solo el arte y el cine unen a Pierce Brosnan y sus hijos, todos son activistas ambientales y hace unos meses lanzaron una campaña para evitar el uso de plásticos en el mundo. ¿Sabías que respiramos hasta 7000 microplásticos cada día? O que el 83% del agua potable y el 90% del agua embotellada contiene partículas de plástico. En 2020, incluso se detectó partículas de plástico en placentas humanas. Y decía al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. La película Corazón Valiente de 1995 ganó 5 Oscars, entre ellos a Mejor Película y Mejor Director, que recayó en manos de Mel Gibson, que también protagonizó la cinta. Y el Oscar a Mejor Película es para... Corazón Valiente. En aquella entrega, Mel Gibson hizo historia y se convirtió en el sexto actor-director ganador del Oscar en la historia de los premios. Hoy el intérprete estadounidense de 67 años y padre de nueve hijos observa a Milo Gibson, el sexto de ellos, como su sucesor en la meca del cine, aunque antes se dedicó a otra profesión. ¿La actuación no fue tu primera elección? No, no lo fue. Ya era electricista. Me encantaría saber por qué. Necesitaba un trabajo y las cosas fueron lentas con la electricidad. Milo Gibson tiene 32 años y para empezar su carrera en Hollywood, nunca dejó de lado su apellido. Visitó los estudios buscando una oportunidad. Su debut en la pantalla grande llegó bajo la dirección de su padre en la película Hasta el Último Hombre de 2016, donde interpretó a Lucky Ford. Por favor, señor. Ayúdame a rescatar a un hombre más. Milo Gibson también ha protagonizado cintas como Tierra de Gangsters, la cinta romántica Breaking and Exciting, y todos los hombres del diablo. Ahora tendrá que recorrer un largo camino para ser como su padre, que se ganó el reconocimiento del mundo gracias a cintas como El Patriota. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!